Hola my friends, ¿cómo están el día de hoy? Estamos en mi patio Arme El Vox en la casa Atrásito Y vamos a hacer un entrenamiento Parto con 100 sentadillas Con chaleco en lastre Creo que son 6 kilos De lastre Después 100 Remos en anillas Después Vamos a ir de nuevo, ¿qué pasa? Voy a hacer un poquito más humillado Y le doy Se vienen esas sentadillas Con el chaleco Vamos a ver como largo tiempo me devoló Vamos a darle a las sentadillas Falta el 25 Y a 3 minutos Se nos mantan ¿Qué pasa? No 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 Sentee ahí, Rita Sí Algo No 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 y ah 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 Tenia pensado hacer los 100 remos en cuenta de colácter, pero duro que lo vaya a llegar, llevo 30 recién y voy a llegar hasta 50, sino ya morí y podríamos quedarme el trámite de colácter. Aquí hay un trámite de colácter. Terminé los remos en lácteos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.